Señores, tenemos unos invitados muy especiales y muy particulares con un tema bastante particular y especial también. Nos acompaña Nicolás Tavera, él es director de la Escuela de PAES, Escuela para Estudio y Formación de Adultos, Programa para el Estudio de Adultos. Programa para Adultos de Educación Superior. Exacto. Está también Daniel Arrocha, que es docente de dicho programa. Y nos acompaña Ramón Cordero, graduado y egresado de esa escuela. Vamos a hablar con ellos acerca de Educación Superior, Programa Universitario para Adultos. Así que buenos días, Nicolás. Buenos días, un placer tenerles aquí a todos. Adelante, díganos. ¿Qué es el PAES? Buen día para todos. El PAES es un programa de educación para adultos, Programa de Educación Superior. Estamos hablando de que ofrecemos licenciatura para personas adultas. Y uno de los primeros requerimientos que tenemos es que deben ser mayores de 25 años. Es un programa andragógico. Una persona de esa edad que no haya podido terminar su universidad, puede ingresar a este programa y terminar un grado universitario. Sí, exclusivamente para adultos. Por eso el requerimiento principal es que tenga 25 años. ¿Y qué carreras imparten ahí en el PAES? Por el momento tenemos cuatro carreras y una técnica. Tenemos psicología, derecho, administración y contabilidad. Y la técnica es técnico superior en construcciones civiles. ¿Y la metodología que ustedes utilizan para impartir la docencia? La metodología es modular. Esto implica que en vez, si usted selecciona cinco asignaturas, en vez de tener las cinco asignaturas paralelas, van una tras otra. Termino una asignatura, termino ese módulo y pasa a la siguiente. Por un decir, una asignatura tiene cuatro créditos, usted va a recibir cuatro clases. Terminó, cerró ese ciclo, inicia con la siguiente. ¿Cuatro clases durante qué tiempo? Una semana. O sea, una vez a la semana. Estamos hablando de que aproximadamente una asignatura mensual. Mensual. Entonces, esto conlleva a que el participante tiene que tener un nivel de responsabilidad. Por eso se le exige 25 años. Porque lo que se desarrolla en un cuatrimestre completo de una asignatura, usted tiene que desarrollarlo en este corto tiempo. ¿Usted me está diciendo a mí que una carrera de derecho se hace en un año? No. No, no, no. No, no. Es una asignatura. Una asignatura mensual. Es la misma carrera. Es con 52 créditos. Lo mínimo que se puede durar es alrededor de cuatro años. Cuatro años. El mismo tiempo que una carrera común. Lo que pasa es que aquí vamos más organizados. Y el estudiante va tipo maestría. Sí, pero hay. ¿Es presencial o es virtual la docencia? Semi-presencial. Tenemos algunas asignaturas que van virtual, principalmente las que son teóricas. Ya las prácticas van a un salón de, a un ambiente de clase. ¿Y los horarios en que se parte la docencia? El horario es de seis de la tarde a diez de la noche, incluyendo los sábados de ocho de la mañana a doce del mediodía. Amado, tenemos a Daniel y a Ramón, pero me gustaría escuchar, como docente, cuál es la pedagogía que se utiliza, qué agota en ese tiempo que dice el director. Sí, buenos días a San Francisco de Macorís, a esa hermosa personalidad que trabaja en este programa. Lo conozco prácticamente casi a todos. La pedagogía de trabajar con adultos es muy bonita, es encantadora, porque todos llegan con un sueño a realizar. Y de eso también yo soy testigo, yo estudié después de adulto. Y realizarse después de adulto es algo sumamente importante para el ser humano, que no lo pudo hacer en su momento. La pedagogía se realiza poniendo, mandando la semana antes del primer encuentro, parte del programa de trabajo. Ellos lo van trabajando, si son resúmenes, si son exposiciones. Entonces, cada quien va haciendo su trabajo individual. Luego, entre todos, trabajan un material, lo ensamblan y lo envían como un trabajo para supervisar, para corregir. Más se toma en cuenta la participación de esa persona. Se agota así cada semana y aunque a veces no se puede dar la semana que sigue porque hay alguien que tuvo una situación, entonces coordinamos de nuevo. Ellos andan con mucho entusiasmo buscando al profesor porque le envían los contactos a ellos, de nosotros y a nosotros de ellos. Y entonces, eso es lo que hace como la magia de que están aprendiendo con un entusiasmo, aprenden bien. Y tenemos aquí a alguien que lo ha demostrado y modestia aparte también, un hijo mío se graduó en esa escuela. Y ellos están en capacidad de discutir los temas con toda la pedagogía que pudieron aprender en esas carreras. Muy bien. Entonces, tenemos una experiencia concluida, me refiero a que en egresado, y que tuvo todo el trayecto y satisfactoriamente, y a quien felicitamos por atreverse, porque conozco a Ramón hace muchos años y sé que es un hombre de trabajo y de muchas actividades, sacar ese tiempo y quererse residir de una carrera. Háblanos, buenos días Ramón. Sí, buenos días a todos. Háblanos de tu experiencia. Saludos especiales para ustedes. Miren, es una experiencia muy valiosa, primero, e importante para aquellas personas que todavía entienden de que pueden hacer algo por ellos mismos y quizá por la sociedad también. Bien, es un programa que todavía está en pañales. Tenemos aproximadamente unas tres o cuatro graduaciones y vemos cómo el desarrollo de este programa está calando en la región entera en la sociedad. Yo vengo ahora mismo de graduarme de psicólogo general, y para mí fue muy importante hacerlo, ya que con mucha humildad en mi familia hay una playa de personas que están involucrados en la salud mental. Entonces, qué bueno que este programa pudo arrancar en esta área, porque le importantiza lo que es el interés de cada persona adulta, que se entiende que ya está retirado de esos afanes, pero que sí logra realizar ese sueño. Yo creo que para mí es una experiencia tan bonita el yo, desde este frente, poder servir, poder ayudar a personas que en este momento puedan estar padeciendo de cualquier situación de salud mental. Creo que fue como un plus para mí, en mi cuarta carrera universitaria, en tres universidades diferentes, y soy muy, me ufano mucho en seguir estudiando. Qué bien. ¿En qué tiempo Ramón hizo la psicología general en el país? En el caso particular mío, como hay una condonación de materias, pude hacerlo en menos de cuatro años, por el número de materias que se me aprobó. Se convalinan. Las universidades que tienen ese programa y se enlazan. Sí. Entonces, en tres años y nueve meses, en el caso mío particular, porque hubo unas alrededor de 15 asignaturas que no tuve que manejarla en la universidad. Básicamente, las asignaturas que son de carácter general. Sí. Básico. Básico. Sí, las básicas. Escuchábamos ahorita a la licenciada Daniela Rocha hablando en relación a la pedagogía que se impartía. En ese caso, como egresado de la carrera, o del PAES, mejor dicho, ¿esa metodología funciona para las personas que quieran o que se interesen en ingresar? ¿Qué tan factible es? Porque estamos hablando de personas que están en edades productivas, que trabajan y que tienen otros intereses. Entonces, también van a tener la carga académica sumada a esta. ¿Es compatible con la vida normal que lleva el ser humano para poder estudiar dentro del PAES? Mire, hay un elemento muy importante en la vida. Es cuando tú estás motivado a hacer la cosa. Cuando tú te enfocas en lograr y alcanzar una meta, puedes vencer cualquier obstáculo. Llámese, por ejemplo, nosotros los adultos, los que tenemos ya una edad bien promedio, la situación de la tecnología a veces es un poco chocante. Pero vuelvo y digo, si estás motivado, puedes lograrlo. La metodología, tuvimos que aprender. Aprender tecnología ya avanzada para manejo de programas, pero también para poder insertarnos en ese amplio campo que es la nueva era de la información. Entonces, los programas, esas clases virtuales son muy beneficiosas porque tú aprendes de la carrera, pero aprendes también del formato que te está presentando, que es nuevo para la clase de adultos. Tú ves, entonces encajó. Pudimos aprender dos cosas a la misma vez. Es decir, que se cumple o el programa cumple, que nunca es tarde para cumplir tus sueños. Al director, ¿qué buscan con traer la información a través de nuestro espacio, el cual nosotros habíamos abierto, y si tienen admisiones y actividades que se deban de presentar en este momento? Bien, con esto andamos buscando que ingresen nuevas personas y darles la oportunidad a que cumplan ese sueño que tienen, porque yo mismo soy un ejemplo de formación de educación para adultos. Yo estudié después que mi hija había nacido, mi hija mayor. ¿Usted estudió dónde? En Ucatesi. Yo inicié en el programa de Ucatesi de Andragogía. Soy en La Vega. En La Vega. Yo soy de La Vega. Bueno, producto de todo esto, pues... Con Fausto Mejía. Fausto Mejía Vallejo, Monseñor Fausto. Bien, de hecho, cuando Monseñor Fausto llegó aquí, yo prácticamente vine dando parte del apoyo aquí. Y ahora mismo me desempeño como director de este programa. Y yo fui egresado simplemente. Y gracias a Dios pude hacer una maestría y estoy aquí. ¿Estas docencias especialmente se imparten en el campus o tienen un local diferente? Sí, se imparten en el campus. Y cabe destacar de que aquí el participante es el responsable de su conocimiento. Podríamos decir que es un autoaprendizaje. Porque tienen que estudiar, investigar, y luego nos reunimos en el salón de clase a debatir los temas. Y allí el facilitador, que en este caso es el profesor. ¿Cómo haría una persona para acercarse y buscar la manera de iniciar, cumplir su sueño? Pues el proceso normal, su legalización de récord de calificación, de bachillerato, simplemente sacar el documento normal, foto dos por dos, y solicitar admisión en la universidad. El mismo proceso normal. Y si a una persona que ya ha estado en la universidad, en la católica, nordestana, ¿cómo haría ese proceso? O sea, alguien que haya estudiado o que haya empezado una carrera y no la haya finalizado y desea terminarla en el PAES. ¿Cómo haría ese proceso? Simplemente, si es un estudiante de allá y está activo y desea pasar por situaciones laborales, porque tenemos casos de los mismos empleados de allá que han solicitado cambio. Y se hace la solicitud del cambio y los traspasan del programa, simplemente del programa regular, se le da un cambio al programa PAES. Muy bien. Al igual que cualquier público, si es bachiller, puede sacar su documentación, depositarlo, y las puertas están abiertas para ellos. Ah, perfecto. Bueno, ahí está planteado el... ¿Dónde están las oficinas del PAES? Es importante también. ¿Es la misma administración o tiene una administración diferente? Sí, se hace todo el proceso normal. Estamos bajo los mismos lineamientos. De hecho, se hace el mismo proceso. O sea, las misiones están abiertas general para la universidad. Nosotros somos de la universidad, simplemente. El mismo proceso. Se hace todo en el mismo tiempo. Y nos guiamos por el mismo calendario académico de la universidad. ¿Y económicamente los pagos de la carrera? Los módulos son manejables. Me han dicho que son muy cómodos. Yo entiendo de que sí, que son cómodos en comparación con el regular. Pues, el pago se hace $2,350 pesos por cada materia. Ah, bien. Muy bien. Bueno, pues... Excelente. Es recordarles que estas asignaturas son modulares. Sí. Usted simplemente va, selecciona cinco asignaturas, termina una, inicia la otra y van en secuencia. O sea, que cuando usted decía sobre el tiempo, si era llevadero con los compromisos, está diseñado exclusivamente para personas que tienen compromiso. Correcto. Que tienen familia, que tienen trabajo. Eso es para ir una sola vez a la semana. Bueno, ahí está expuesta la experiencia. Ya vimos a la docente Daniela Rocha, a Ramón Cordero y al director Nicolás Taveras, a quienes agradecemos su presencia y su visita. Y qué bueno. Y esperamos que mucha gente persiga su sueño y lo cumpla, no importa la edad. A partir de 25 años, usted está habilitado para ingresar a este sistema de educación superior, en la cual puede residirse de cuatro carreras. Carreras. Y licenciatura en administración de empresas. Y algo que había dicho el profesor, de que también en la parte técnica, en construcción o en maestría, maestro de construcción. Francis. Pues le agradecemos. Antes de irnos, la maestra Daniela Rocha tiene algo que agregar. Bueno, dígame. Sí, yo lo que quiero decir es que nosotros los profesores que estamos impartiendo docencia a ese programa, fuimos capacitados en andragogía, porque no se puede manejar a un adulto igual que a un joven. Correcto. La diferencia es muy amplia, porque el adulto tiene otra perspectiva y otros compromisos y muchas cosas que uno como ser humano tiene que identificarse con esa persona para no desmotivar. Claro, claro. Por eso dije, hay una semana que una persona o dos no pueden asistir y tú tienes que coordinar con el grupo para posponerlo. Por ejemplo, yo tenía que iniciar una clase en esta semana y murió la madre de una participante. ¿Cómo yo le digo a ella que iniciemos? No, no, es por obligación. Y agregar también que esto tiene muchos beneficios para las personas. El que está en una empresa como asistente de contabilidad y se hace contador, va a tener un reajuste y otro tipo de trabajo. Sí. Y el hecho de tener un título le sube el nivel donde quiera que está y puede ocupar otro espacio. Muy bien. Y nunca es tarde, porque yo me gradué a los 55 años. Wow. Porque no tuve la oportunidad de los jóvenes. Muy bien. Y estoy aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues nada, concluimos esta entrevista y ya saben, a motivarse adultos mayores para que persigan esos sueños de residirse en una de estas carreras o en la parte técnica. Así se van a la universidad y encuentran toda la información al 809-588-3505 extensión 2276. O a través de la web paes.secretaría arroba ucne punto de de edu. Edu. Educación. Muy bien. Muchas gracias a Nicolás Tavera, director del programa, que ha estado junto a Daniela Rocha y Ramón Cordero. Cordero. Artículo 2 Fac家 de Nicolás Tavera